Porque a mí me flipa y dice Guayna bebé, ¿qué vamos a hacer? No quiero romances, lo que te quiero es comer Lola mujer, mujer No me traigan agua, traigan alcohol pa' beber Guayna bebé, ¿qué vamos a hacer? Que esto no pare, no pare hasta el amanecer Lola mujer, mujer Yo estoy bien activo, ma, dime qué vamos a hacer Vamos pa' la calle, 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 calle De arriba pa' la casa y los de abajo van a dar Vamos pa' la calle pa' que todos puedan ver Que yo soy de calle pero visto de Chanel Si salgo con la mía seguimos hasta amanecer Y el hotel party lo acabamos en el motel Ponte el cinturón Vamos ahí, modo avión Cámara y acción Salimos pa' la calle, se siente la presión Se le ve que quiere calle La amiguita es peor, está buscando que la guarde Tú tienes hierba y yo tengo el fire Con la vanga como la de Ray Mayer Esperando que me diga pa' darle al botón Estoy saliendo de la Louis Vuitton Baby, yo tengo una preocupación Ese booty va a romper el pantalón Arré, dale, bate Whisky, creepy, un bate Pa' que te arrebate Siempre que se lo pongo me dice porfa no lo saque Vamos pa' la calle, 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 calle Porque esta noche pide Calle, 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 calle Hoy amanecemos en la calle, 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 calle Porque esta noche pide Calle, 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 calle De arriba pa' la casa y los de abajo pa' la calle La noche está pa' un party aventurero Casta todo dinero hasta que la gente se desmaye Y el DJ en la pifina suena la gasolina Y esta noche vamos pa' la Pa' la Indigo Vamos pa' la calle, 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 calle Porque esta noche pide Calle, 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 calle Hoy amanecemos en la calle, 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 calle Toda la gente pa' la Calle, 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 calle De arriba pa' la casa y los de abajo pa' la calle Lola Indigo Calle, calle, calle En el Toy Story Vamos pa' la calle, calle Sin del detalle Como decía, esta era el padre, mamá Calle, calle, calle Lola Indigo Puerto Rico y España Que cosa rica Chau Chau Chau